Bueno, aquí tenemos un problema bonito de examen. Tenemos este sistema formado por un carrito que está formado por una base y luego un aro rígido que está soldado aquí en este punto y tenemos un... con un cierto radio R y luego tenemos una especie de cuenta un pasador que va por dentro de este aro que se puede mover libremente, que es esta masa M. No tenemos ningún tipo de rozamiento esa es información como siempre importante y ahora nos dice, bueno, soltamos esta cuenta desde un ángulo θ0 y sabemos que cuando llega θ1 la cuerda se rompe, ¿vale? Y nos preguntan, bueno, ¿cuánto vale la tensión máxima que soporta la cuerda? Así que, bueno, vamos a hacer un plan, como siempre y vamos a tratar de ejecutarlo. Importante en este problema, bueno, pues necesitamos relacionar la información que nos están pidiendo con lo que nosotros podemos calcular. Esto es una tensión. Si es una tensión, es una fuerza y por tanto voy a tener que usar de alguna manera la ley de Newton, ¿de acuerdo? Así que cuando haga mi plan, como siempre el DCL más la clasificación y luego ley de Newton, bueno, pues va a ser importante que me pare aquí porque lo único que sé yo de fuerzas es que hacen trabajo o que, bueno, su balance de fuerzas pues es un valor conocido, ¿vale? Bien. Luego me piden la velocidad una vez que se ha roto la bola y la masa esta llega aquí abajo, ¿vale? Pero eso es un problema distinto, ¿vale? Porque aquí al quitar esa cuerda pues entonces estamos en una situación completamente distinta. Así que de momento me olvido y voy a tratar de llegar a esta solución por este camino. Así que seguimos con nuestro plan, ¿vale? Tenemos aquí trabajo y energía no hay colisiones, pero, bueno, puede ser que se conserve la cantidad de movimiento y luego tenemos ligaduras bueno, en este caso no porque no hay cuerdas pero tenemos cinemática. Fijaos que aquí el movimiento por lo menos dentro del aro es un movimiento circular, ¿vale? Y eso puede ser importante. Entonces empezamos por el DCL me busco una situación genérica vamos a llamar a este ángulo de aquí genéricamente theta, ¿vale? Por tanto, aquí va a ser el mismo ángulo theta entonces yo tengo, como siempre, el peso y luego tengo una fuerza normal entre ellos, ¿vale? Como hay un contacto esto por dentro tendrá un agujerito visto así de canto tendrá un agujerito y entonces el alambre o toca por aquí o toca por aquí, ¿vale? Pero tenemos una normal. En este caso, si esto está en reposo pues es lógico pensar que el alambre evita que esto se caiga así que la normal va a tener una componente hacia arriba. Y como la normal siempre es perpendicular al contacto pues la normal va a ir así. Así que ya tenemos nuestra fuerza normal. Bien, vamos con el carrito el carrito pues tiene esta pinta por tanto tendremos esta normal que es la misma por acción y reacción luego tendremos el propio peso del carrito en su centro de masa que bueno, si esto pesa mucho pues estará por aquí dentro en el centro si esto pesase mucho pues estaría aquí en el vacío no tiene importancia tenemos una normal con el suelo y tenemos la cuerda que está aquí tensada y ya no tenemos más fuerzas ¿de acuerdo? Ya tenemos el peso, el contacto y la normal entre ellos. Clasificamos las fuerzas rápidamente internas, externas, conservativas, no conservativas aquí tenemos internas solo tenemos la fuerza normal que es no conservativa externas tenemos la normal con el suelo no conservativa y la tensión y luego tenemos como conservativa pues tenemos el peso o los pesos mejor dicho que también son externas. Nos hacemos rápidamente una idea de las flechas los pesos van hacia abajo la normal con el suelo va hacia arriba y la tensión va hacia la izquierda luego tenemos fuerzas externas en todas las direcciones así que por lo menos en esta primera parte no se conserva la cantidad de movimiento. Bien, como he dicho me están pidiendo una tensión luego es un problema de fuerzas así que lo que hago ahora es traducir el diagrama del cuerpo libre en leyes de Newton por tanto por cada diagrama del cuerpo libre y cada eje que yo elija tendré una ecuación. Como el movimiento de esta masa es circular voy a elegir un sistema de referencia voy a borrar un poquito un sistema de referencia que tenga una componente normal y una componente tangencial ¿de acuerdo? Así que si yo me fijo en la masa M y me fijo en estos ejes pues tendremos en la dirección normal es decir hacia el centro de la circunferencia tenemos la proyección del peso en esa normal por lo tanto es MG coseno de teta menos la normal que apunta en dirección anticentrípeta si queréis y esto es masa por aceleración normal en la dirección tangente pues tendremos la proyección en esta dirección solo en este caso MG seno de teta igual a aceleración tangente y ahora para el carrito como el carrito primero no se mueve y si se moviese se movería horizontalmente elijo este sistema de referencia así que tengo en el eje Y pues es la vida es aburrida ¿vale? tenemos la normal con el suelo que va hacia arriba el peso que va hacia abajo y luego tenemos esto es teta la componente vertical de la normal así que aquí esto es menos n coseno de teta y esto es cero porque no sube ni baja y en el otro eje pues es más divertido tendremos n seno de teta menos la tensión externa igual a cero bien si echamos una cuenta rápida pues tenemos una incógnita dos incógnitas tres incógnitas cuatro porque nos piden de hecho la tensión máxima y cinco incógnitas ¿vale? es importante por cierto no lo he dicho porque esto es cero porque nos dicen que esto es una cuerda inextensible si es inextensible fijaos que tenemos aquí esta componente de la normal la componente horizontal que empuja el carrito hacia allá ¿vale? por tanto como la cuerda no se puede estirar la tensión es en ese sentido y no se puede mover ¿vale? así que en realidad este objeto está en reposo hasta que la cuerda se rompa bien con esto ya tenemos una idea de por dónde podemos atacar el problema si yo quiero calcular la tensión máxima tengo que sacar la normal ¿vale? aquí tengo la normal pero como hemos contado nos salen más ecuaciones que incógnitas ¿vale? del rozamiento no podemos aprender nada en este problema porque en el rozamiento de trabajo y energía de momento no ¿vale? porque bueno vamos a calcularlo a ver que sacamos de aquí fijaos que con esta clasificación que hemos hecho tenemos la tensión que no hace trabajo porque no se desplaza el carro la normal entre ellos no hace trabajo porque es normal a la trayectoria fijaos que la trayectoria es una tangente este siempre es perpendicular así que tampoco hace trabajo y la normal con el suelo tampoco porque el carrito no se mueve así que solo hacen trabajo las fuerzas conservativas en este caso el peso y por tanto la energía mecánica se conserva bien al empezar el problema esto estaba a una altura respecto a esta referencia que sería energía inicial mg por r coseno de teta 0 y al final pues ha descendido hasta una nueva altura por tanto tendrá una energía potencial mg r coseno de teta 1 pero se está moviendo por tanto tendrá una cierta velocidad ¿vale? bien me iba a saltar este paso porque veis que de esta ecuación no aprendo nada de mi sistema de ecuaciones pero bueno ya la tenemos escrita ya está la cantidad de movimiento no se conserva como hemos dicho aquí porque tenemos una fuerza externa horizontal y fuerzas verticales así que nada por aquí no hay ligaduras pero vamos a preguntarnos qué pasa con la cinemática y este claramente es un problema de cinemática circular ¿vale? ¿por qué? porque hasta que se rompe la cuerda ¿vale? esta partícula está describiendo una trayectoria circular en esos casos lo más conveniente ¿vale? es utilizar un sistema de referencia como he comentado que tenga una componente normal y una componente tangencial ¿vale? así que si escribimos o sea si nos planteamos esta idea ¿qué sabemos nosotros de cinemática circular? bueno pues sabemos dos cosas una es que la aceleración normal es v cuadrado partido por r y otra que la aceleración tangencial pues es alfa por r por aquí no vamos a ninguna parte ¿de acuerdo? porque no sabemos nada de la aceleración angular pero por aquí ya tenemos la velocidad que nos da una incógnita pero como hemos hecho una paradita en la energía pues tenemos ya tantas ecuaciones como incógnitas así que pasamos a limpio nuestro sistema de ecuaciones con toda esta información y tendremos de esta ecuación de arriba mg coseno de teta menos n igual a m y ya sustituyo la aceleración normal v cuadrado partido por r esta ecuación no nos interesa porque nos habla de la aceleración tangencial de la que no sabemos nada esta tampoco porque nos habla de la normal con el suelo esta sí n seno de teta menos t igual a cero t máxima vale y luego tenemos la conservación de energía por tanto mgr coseno de teta cero igual a mgr coseno de teta uno más un medio de m por v cuadrado podemos cargar la masa y como siempre no viene mal echar cuentas una incógnita dos incógnitas tres incógnitas tres ecuaciones resolvemos y en principio primer apartado resuelto ¿de acuerdo? ¿cómo resolvemos? bueno pues en este caso es bastante directo de esta ecuación voy a despejar v cuadrado lo sustituyo aquí despejo la normal y con la normal metida aquí dentro pues ya sacamos la tensión máxima bueno si ponéis los números nos queda voy a poner aquí que la tensión máxima es 16,7 newton vale pues ya tenemos el primer apartado segundo apartado ahora se rompe la cuerda es decir es como si no tuviésemos esta parte vamos a borrarla aquí ahora hay tensión y ahora nos dicen que calculemos cuánto vale el vector velocidad referido a este sistema de referencia que tenemos aquí el vector velocidad cuando la bolita llega a este punto vamos a ver